Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidos a mi canal, en el video del día de hoy te voy a estar compartiendo el paso a paso de un hermoso diseño para esta temporada de San Valentín, para esta fecha, para este mes, vamos a estar trabajando este diseño para amor y amistad, vamos a estar utilizando este esmalte de color fucsia, miren que bonito se ve, con el cual vamos a estar realizando este corazón en la uña del dedo anular y en la uña del dedo meñique y pulgar, vamos a estarlo aplicando en color completo, un color plano, sin diseño, aquí en este entonces vamos a trabajar el corazón, vamos a hacerlo en efecto ventana, entonces vamos a trabajarlo solo por la parte externa, en la parte interna lo vamos a dejar completamente transparente, cristalino, de esta manera como ustedes lo están viendo acá, vamos a rellenar todo el espacio sin tocar el corazón que ya tenemos totalmente delineado y que nos pueda quedar así transparente, y miren aquí como nos debe de ir quedando, vamos a rellenarlo todo completamente, una vez que ya lo tengamos así relleno, entonces ahora sí podemos continuar con el otro diseño, para las otras uñas entonces voy a estar trabajando en la uña del dedo medio, un encapsulado con corazones, vamos a aplicar una base transparente y sobre esa base vamos a estar colocando los corazones para luego encapsularlos, aquí primero entonces voy a estar esmaltando esta uña del dedo pulgar, vamos a dar la primera capita y luego vamos a estar dando la segunda capita en todas las uñas donde ya aplicamos el rosadito miren aquí vamos a dar la segunda cuidadosamente y les recuerdo mis hermosuras lo de los cursos recuerden escribirme en el whatsapp para brindarles toda la información acerca de los cursos que yo les estoy dando recuerden que los cursos todos tienen el mismo costo, no importa el curso que vayas a tomar todos van a tener el mismo valor, pero los precios se los voy a estar dando por medio de la línea de whatsapp entonces puedes escribirme para brindarte toda esa información que es demasiado importante y más para ti si deseas aprender todo, todo lo relacionado con el mundo de las uñas yo te voy a estar dictando esos cursos en los cuales vas a poder aprender y volverte toda una profesional bueno, ahora sí una vez que lo tengamos ya esmaltado todo de esta manera vamos a dar la segunda en esta y ahora sí podemos comenzar con el encapsulado bueno, también quiero aplicar en esta uña el dedo índice, este esmalte en color traslúcido rosadito miren aquí y aquí voy a colocar la base transparente, la base coat en la cual voy a estar colocando los corazoncitos de esta manera como lo están viendo acá vamos a colocar cada uno de los corazones sabiéndolos ubicar de esta forma y miren como se ve una vez que ya los tengamos bien ubicados vamos a curar en la lámpara por 60 segundos y podríamos encapsular con top coat o con gel de construcción bueno, listo una vez que ya lo tengamos así miren aquí vamos a sellar ahora sí toda la decoración en rosado y a encapsular de una vez los corazones dando dos capitas miren aquí como nos va quedando listo, ya la tenemos ahora sí lista vamos entonces a continuar con lo que va a ir en la uña del dedo índice aquí vamos a estar trabajando unas líneas curvas en color rosado estamos trabajando todo en color rosadito miren acá la línea debe quedar completamente curva como si estuviéramos haciendo una S y miren como se nos ve vamos a curar esta primer línea en la lámpara y luego sacamos de lámpara vamos a trazar una segunda línea con este esto es un esmalte saturado como color moradito y vamos a trabajarla de esta forma siguiendo la secuencia de la otra miren aquí como nos va quedando listo, ahora sí entonces una vez que cubremos en la lámpara esta vamos a aplicar el top coat para poder pasar sobre esta la línea en color blanco entonces trazamos esta linecita sobre el top coat miren aquí miren aquí como nos debe de ir quedando vamos a tomar una cantidad de acorde a la línea que vamos a trazar no podemos tomar mucha cantidad pero tampoco tan poquita para que no nos vaya a quedar tan delgadita la línea listo, así nos debe de quedar vamos a pulir con un pincel que sea para corregir y ahora sí una vez que la tengamos lista vamos a dar el último paso de este diseño que sería lo que viene siendo el contorno en este corazón con piedras y caviar primero vamos a darle, recuerden que ya estas uñas están todas con su top coat ya la uña de los corazones está encapsulada con dos capas de top coat o tres capitas luego de esto entonces ahora sí yo ya sobre este top coat apliqué el gel de construcción haciendo línea linea en el contorno del corazón para poder pegar lo que son las piedritas y el caviar de esta forma como lo están viendo acá y bueno una vez que ya lo tengamos así ahora sí entonces estaríamos ya terminando este hermoso diseño miren aquí que bonito se va viendo vamos a tomar también de una vez el caviar una vez que terminemos de darle el contorno a todo el corazón con las piedritas decorativas entonces ahora sí tomaríamos el caviar y lo colocaríamos en cada uno de los huequitos de donde colocamos todas las piedritas en la mitad de cada una de esas piedritas vamos a colocar dos bolitas de caviar para que así quede mucho más bonito este corazoncito todo el contorno quede mucho más lindo miren aquí yo ya voy a ir colocando entonces lo que viene siendo el caviar para que ahora sí quede bien bonito vamos a colocar el caviar más pequeñito de los más pequeñitos para que pueda quedar bien centradito y que no vaya a quedar más grande que la piedrita por eso debe ser el más pequeño que tomemos para que se pueda ver así bien bien bonito de esta manera como lo están viendo aquí miren ahí como va quedando de lindo se ve el corazón como más llenito más saturado y listo una vez que ya terminemos de poner el caviar entonces ahora sí estaría listo nuestro diseño y ahora sí van a ver el resultado final de esta hermosa decoración miren aquí qué bonito nos quedó espero que les haya gustado muchísimo este diseño tanto como a mí recuerden regalarme un like y suscribirse a este canal un besito y nos vemos en un próximo video un besito y nos vemos en un próximo video Gracias.